He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes. Shakira es la mujer más tacaña que pueden conocer. Revelan detalles increíbles en sus contratos. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La nueva canción de Shakira ha generado una gran controversia en redes sociales y especialmente en España, debido a que nuevamente la letra de El Jefe pareciera que fuera dedicada a su expareja Gerard Piqué y después de varios meses de su separación, la colombiana siguiera tirándole dardos a el exjugador del Barcelona. En la letra de dicho tema musical se menciona entre líneas como posiblemente era Gerard Piqué con sus empleados y en su familia. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer un testimonio de una mujer que supuestamente trabajó con la artista colombiana durante más de cuatro años desempeñando el cargo de coordinadora de figuración en los rodajes de anuncios publicitarios de Shakira y quien manifestó su apoyo a Gerard Piqué. Se trata de Cristina Cárdenas, quien dio una entrevista aseguró que todo lo que se ha mencionado a lo largo de los últimos meses es falso y quien realmente la pasó muy complicado durante los últimos 12 años fue el exfutbolista del Barquiona. En su relato, esta mujer acusó que Shakira incluso pone en sus contratos que ninguno de sus trabajadores tengan mucha cercanía con ella, así que no es como ella se pinta delante de las cámaras. Cuando alguien proyecta que no desea que nadie se le acerque, que evite el contacto visual o cuando aparta a una joven que destaca en el rodaje y la desprecia, humilla y señala con el dedo, en ese momento revela que no posee cualidades de profesionalismo, expresó inicialmente. Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases por el frente se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras, agregó. El trato es nefasto, sentenció Cárdenas. Finalmente, la mujer estuvo del lado de Gerard Piqué en cuanto a lo que fue su relación y lo que ha sido su separación. Además, señaló que lo del millón de dólares a su esniñera era falso porque Shakira es la mujer más tacaña que hayas podido conocer. Lo de que supuestamente le había dado un millón de dólares a Lily. Es una mujer con muchas inseguridades. Lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard durante 12 años no lo sabes, concluyó. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.